Muy buenas, bienvenidos al canal, nos venimos con un vídeo súper bueno, atención, vamos a cantar un poquito, vamos a cantar, vamos a hacer La, el La, el Sol, Séptima, el Fa, vale, y nos vamos a Mi, seguimos trabajando el curso en esto, pero ahora vamos a hacer La, Do, Mi, Sol Ahora vamos a cantar los arpegios de Jazz La, Do, Mi, Sol, Sol, Mi, Do, La, La, Do, Mi, Sol, Sol, Mi, Do, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La Vale, y eso lo vamos a combinar con la escala, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Na, 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 Na No hay ni qué decir las notas, haciendo La, 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 Camarón, Paco de Lucía, Camarón, Paco de Lucía, Camarón Arpegio Camarón pa, camarón de la isla Camarón de la isla ¿Vale? Vamos a reírnos, vamos a cantar Vamos a jugar con esto que nos hace adquirir oído musical Oído musical, ¿vale? Y entonces disfrutamos este pellizco, este acorde En la séptima, o bien aquí, o bien así Ay, perdón, aquí O bien aquí ¿Vale? Te lo tenemos Y ahora cantamos Cuando estamos en esta nota Podemos tocar Cualquiera de estas notas nos suena bien Para empezar la melodía Podemos empezar la melodía en la, en do En mi, perdón O en sol Entonces estoy aquí ¿Vale? Para irme a Pues estamos en la progresión Estamos en la progresión La, el sol séptima, el fa Y el mi, ¿vale? La sol fa mi Mira, me he parado porque es que iba a poner este sol siete Así lo pone la gente del jazz Creo que esta nota la he explicado ¿Vale? Que esto es un sol séptima Es como hacer este ¿Vale? O este Bueno Seguimos Entonces Arpegio de la La, do, mi, sol Quinta, en la sexta cuerda Quinto traste En la cuarta cuerda El tercero En la cuarta cuerda El séptimo Y el Ay, cuarta cuerda No, perdón Repito Sexta cuerda Cuerda seis El quinto traste Bajo a la cuerda cinco Traste tres Y siete Ya tenemos eso Cuarta cuerda Quinto traste Escala La, si, do En sexta cuerda Quinto, siete, ocho Quinta cuerda Quinto, siete, ocho Cuerda cuatro Quinto, siete Qué bonito Ya Con todo eso Ahí tenemos juego para Lo estoy tocando Puedo meter Ay, que no sé Puedo meter todo eso A ver La idea no es hacerlo Ordenado Ni la escala Sino desordenado Haciendo alguna melodía Pero son las teclas Que podéis pulsar Y acordaros De la nota sensible Del vídeo De otro vídeo Que teníamos atrás Pues todo eso Hace una pelota Que ya tenéis aquí Una información muy buena Esto hay que repasarlo Continuamos para sol Sol séptima Pues tengo Aquí yo tengo Mis acordes apuntados Que tenéis que tener Este cartón apuntado Porque ya lo empecemos Que esto es un curso De armonía Lo que pasa Que lo refrescamos Poniéndonos acordes Y tal Pero empecemos duros Dándole teoría ¿Vale? Esta tablita Las quiero copiar La menor La, do, mi, sol El sol Sol, si, re, fa Esto tiene que estar Aprendido Las cuatro notas Que componen Los acordes ¿Vale? Y no Lo suyo era Descomponer Todas las cosas Que hacemos Pero bueno Para no hacer Vídeos pesados Pero esto Lo tenemos que tener claro Entonces Arpegio La, do, mi, sol Cuando yo estoy en la menor Puedo tocar Escala de la menor Y el arpegio De la menor Séptima Me voy a sol, si Y tengo sol, si, re, fa Sol, si ¿Vale? Sol, si, re, fa ¿Vale? Ya buscarlo de oído Buscarlo un poquito de oído Que no tenga yo Que estar diciendo ¿Vale? Empiezo en la sexta Venga Y de la cuarta Para arriba ¿Vale? Ese es el arpegio De sol De sol séptima Sería este ¿Vale? Ya no empieza a conectar Lo empieza Lo empezamos a conectar Con el delay Con este Esto está hecho Para que conecten todo Para saber Movernos por el mástil ¿Vale? Entonces Tenemos esa Escala de sol De sol mayor Pues hacemos sol Sería Bueno Escala Escala A ver Sería un modo ¿Vale? Sería en un modo Pero no vamos a entrar En los modos Vamos a ver Vamos a ver La escala de sol Que no es la escala De sol mayor Sino es la escala De do mayor Empezando en sol Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Esa es nota Pero pienso en sol Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol ¿Vale? Entonces ¿Vale? Que no es la de sol mayor De sol mayor no es Es la escala Vamos a hacer La escala de sol Vamos a empezar La escala de do mayor jónico Pero la vamos a empezar En un modo En sol ¿Vale? Ya hablaremos Tengo un vídeo Que hablo de los modos Que lo explico Lo explico ahí Creo que muy bien En el canal Buscarlo Que ese vídeo ¿Vale? Bueno No quiero No quiero Me estoy perdiendo en eso Estamos con los arpegios ¿Vale? El arpegio Y la escala Que podemos hacer aquí Es Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol ¿Vale? Tenemos que buscar Saber las notas En los trastes Entonces En el sexto es sol Sol, sol, la ¿Vale? Sol, la, si, do, re Me voy a la cuarta Mi, fa, mi, fa, sol ¿Vale? Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sexta y cuarta Sol La octava Sol, sol ¿Vale? Y entonces Esta escala Y el arpegio ¿Vale? Todo eso Lo vamos Conectando Los arpegios Pueden seguir Para abajo De la guitarra Pero vamos a hacer Así simple O simple Hasta aquí Nos vamos a fa Fa más siete Fa más siete ¿Qué nos tiene? Fa, la, do, mi Pues vamos a ver El arpegio Y aquí Y hago fa La sexta en el primer Fa La, la Es la quinta al aire Fa Fa, la, do Quinta, tercera Do, mi Y ya estoy ¿No? Para abajo Vale? Ya tengo ahí el arpegio Más que nada Hacer Veréis Que al hacer los arpegios Y las escalitas estas Os vais soltando mucho Empezáis a mover por aquí Sin pensar ¿Sabéis? Por esto Esto es lo que queremos Lo que yo quiero Que dominemos ¿No? Que dominemos Esto Que si yo estoy tocando aquí Con rumbita Ya sabes Sin querer Nos vayamos haciendo Ya las melodías Y dando Solo en las teclas Buenas de pisar Las que no van a sonar mal ¿Vale? Entonces Ese es un poco Esto es un poco La dirección Ahora que llevamos ¿No? Con estos vídeos De las notas sensibles Lo otro Pues saber Dónde estamos un poco Luego Efectivamente Para cultear Nos bajamos Nos bajamos Por aquí ¿No? Punteamos Por aquí Nos metemos Por aquí Los arpegios Por aquí ¿No? Pero claro Ahora mismo Desde aquí arriba Los vemos Mucho más sencillos Vamos a aprenderlos Aquí Después Por los arpegios Si los buscamos Por aquí abajo Por las cuerdas Estas Los podemos buscar Por todo el mástil Y si los conocemos Pues ya somos Unos grandes Las escalas Y los arpegios Por tormáticos Pues ya improvisamos Por ahí Como nos dé la gana Pero bueno Aquí se ve la idea Muy sencillita Para que tengáis Una ligera idea De cómo se ve La guitarra Flamenca moderna Del jazz Entonces Vamos a seguir Y luego ya tenemos El mi Que el mi nueve Lleva mi sol sostenido Si fa Mi Mi donde lo tenemos Pues lo tenemos Aquí al aire Mi sol sostenido Vamos a hacer Mi Mi sol sostenido Vamos a ver lo mismo En esta en la sexta Mi sol si Mi sol si fa Mi sol si fa Por ejemplo Puede ser este Si puede hacer De otra forma Vamos a verla Esta mira Desde aquí fa La cuarta Vale Más que nada Por saber Que yo estoy en mi Y puedo hacer Vale Puedo hacer El fa Bueno Mi Mi Al aire Sol Si Fa Vale Esta quizás No es la manera Más atractiva De que suene Pero bueno Porque ya Para cerrar En mi Podríamos hacer Vale Algo más Pero para saber Para saber Vale Estoy en mi 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 O mi Este mi Vamos a poner Este mi Vamos a ponerlo aquí Mi Mi En la cuarta cuerda Segundo traste Mi Mi Fa Si Mi Fa Si Perdón Mi 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 fa Mi fa Mi fa Y cantando Mi fa No Si Mi fa 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 Y estoy aquí Digo Y esta, y esta, y estoy aquí en sol sostenido, pues ya me voy a la, y ahora escala, y ahora salpicao, y ahora sexta al aire, quinta, ahora voy a hacer el sol, pero lo voy a hacer aquí, ahora en grave, ahora en la aquí, y busco. Venga, pues voy al arpegio de la, y aquí empezaría la escala, pues me voy a ir del arpegio a la octava, y ahora subo con la escala, y bajo con el arpegio. Sensible. Bueno, y esta, así, y así acabáis locos de la cabeza como tú y yo, ¿vale? Esta es la fórmula para volvernos locos. Vale, ahora hablando en serio, esto de la, esto de la armonía, y de intentar explicar cosas muy difíciles, y vamos a ver, desgranar cuando tocamos, cuando hacemos acordes, improvisamos, disminuidos, y toda esta pesca que hay. Es muy complicado explicarlo, si no es con pura y dura teoría, sabiendo muy bien la teoría, conociéndolo todo muy bien, los modos y todo, entonces ya pues hablar de esto muy fluido, hablar de otra manera. Entonces, como no es, no es, no es el fin de este canal, eso, tampoco, ser uno, conocer muy bien por qué todo, sino saber cómo funcionan los mecanismos, los acordes, las técnicas, y aprender a ver un poco cómo, cómo se ve. Que veamos a Diego del Morado tocar, que veamos a Antonio Rey, que veamos, y que empecemos, empecemos a decir, ah, 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 paremos el vídeo, vemos un tío en TikTok, este tío, pues lo paremos y empecemos a ver, si ha puesto esto aquí, y ha puesto esto aquí. Entonces, como hemos visto inversiones de notas, hemos visto, entonces ya empecéis a deducir un poco lo que están haciendo, y ya sepamos ver, porque es que las guitarras como tocan ahora, es muy difícil, porque es que hacen cosas muy raras, mezclan con jazz, y no saben lo que están tocando. Tú antes ves un flamenco tocado, vale, por aquí, vale, por tango, hacía su falseta, ya está. Se podía salir en alguna cosilla, pero ya está. Ve, pues, no sé, vemos a Paco, Paco, ve a Paco de Lucía. Puedes entenderlo, casi, pero es que esto, esto ha ido, a ver, con todo el respeto, Paco, digo, puedes entenderlo, porque Paco, pues, empezó a girar, empezó a girar, a salirse del tiesto, pero todavía a lo mejor, que Tama, Paco de Lucía, ¿no? Raimundo, pues, ven lo que hacen, ven lo que están haciendo. Entonces, más o menos, está como más claro. Pero, ya cuando se difumina todo, cuando ves a tocar a Diego del Morado, se te pone todo borroso, sale el Canal Plus, ya está, ya está todo codificado, ¿vale? Entonces, no sabes dónde está, ni la tonalidad, ni tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces, es un poco meter esto, poner mi granito de arena para que esto, porque, a ver, son unas cosas de monstruos muy complejas, pero, esto es un granito de arena para que abráis ahí un poco los ojos y decís, ah, pues, ah, hostia, pues, por aquí, ah, pues, ahora has pillado esto. Y, ya está, intentar, es lo que intento, dar un aporte, pues, ya está, para que esté curioso, esté investigando en YouTube y dé conmigo, pues, diga, hostia, el loco, este, mira, es verdad, este está enseñando esto y me está haciendo ver lo que están tocando esta gente. Ese es un poco el camino. Y yo, pues, seguiré aprendiendo, escuchándolo y siguiendo a ver las cosas que hacen y os la iré, y os iré metiendo por aquí de valle y cosas, porque es que hacen cosas muy difíciles, que la verdad se salen, y yo tampoco toco, toco cada día, ¿dónde está esto de poner la guitarra? No toco cada día la guitarra, ni yo estoy haciendo ejercicio de guitarra, yo lo que estoy, mira, yo estoy aquí, mira, tengo aquí un ordenador con un rollo, estamos aquí con esto del estudio, metido en voces, en la inteligencia artificial, porque se pueden hacer unas voces de coro muy guapas, la inteligencia ya te da unas trompetas o te ayuda a hacer cosas, no sé. Estoy muy metido, pues, con lo que es el estudio, más que en tocar la guitarra. Entonces, pero bueno, ya que tenemos el canal dedicado a esto, yo voy a seguir exhortando cositas, pero no es lo que yo estoy estudiando cada día, yo estoy estudiando mi dedicación a la música, otra cosa, incluso piano, es lo que aprendí, aprendí a empezar a leer música en partitura, ¿vale? Os cuento todo este rollo para que sepáis un poco por dónde va mi camino y tal, y lo que yo hago, yo lo que me dedico a hacer instrumentales y esas cosas. Entonces, bueno, que sepáis un poco que me perdonéis si cosas no las hago bien o tal, o no las hago, porque yo es que no soy guitarrista, ¿vale? Yo solo intento echar una mano, ¿vale? Dicho esto, que hoy me he enrollado mucho, os mando un saludito y dejadme comentarios y decirme, tío, este vídeo, lo otro me gusta, enseña esto, nos ha hablado de esto, yo qué sé, contadme cosas porque si no me habláis es como si estoy aquí, aquí solo yo. Un saludito, que Dios os bendiga.